Bienvenidos, esto es HSB en Video, la nueva forma de contar la noticia en todo el mundo. En todos los formatos y por eso estamos con todos los personajes y nos visita aquí en Colombia un cantante que le está pegando al género latinoamericano, recuperando el pop, recuperando algo de ese clásico latinoamericano para bailar y pues un ítalo-venezolano que visita la redacción de HSB Noticias, me acompaña Ricardo, mucho gusto, Ricardo Malfatti, ítalo-venezolano, más venezolano o más italiano? Yo creo que va dividido, mi padre llegó a Venezuela y pues mi padre venezolano, madre venezolana, así que estamos ahí a la mitad, bien compartido. Pero hombre, con ese ritmo que hace Ricardo con la última producción y pues muy latino, no sé. Sí, muchos ritmos latinos, mucha fusión, mucho pop. ¿Cómo es la música que ustedes se sienten? Bueno, es una música marcando la identidad y reconquistando lo que es la música romántica, marcando mi identidad propia con la música romántica, con el pop, rescatando eso y a la vez trabajando con la música fusionada, el pop, los ritmos latinos, la balada y cantándole al amor, al amor, al amor, a la reconciliación y a la esperanza y también a lo que es el despecho. Bueno, pues, al desamor. A lo latino, le está pegando como es, si fuera un ángel. Si fuera un ángel. ¿Dónde está grabado? Porque les recomiendo, ya le estábamos pasando por acá mucho el video, bueno, el video tiene un modelo espectacular, la letra es maravillosa. Esta producción que está lanzando, ¿de dónde está grabado? Sí, es una producción realizada en Miami, hecha por José Miguel Velázquez, un gran productor y gran co-focal de la rival, el hijo de Ricky Martin, privilegio para mí, ya somos amigos de hace muchos años y después tuve el privilegio, después de este reality show Latin American Idol que realicé en el 2006, de allí pasó a grabar este disco con José Miguel en Miami y pues si fuera un ángel es una canción que le habla al amor, le habla a la reconquista de una mujer, hacerle vivir a la mujer el amor real en un momento por medio de la presencia de Dios. Por eso titulamos, ¿qué hicimos? titular esta canción y el disco si fuera un ángel. Por medio de un ángel, la espiritualidad, la presencia de Dios, vamos a tener cosas reales, siempre es necesario esa parte espiritual, esa conexión espiritual y por medio del amor. Pues como si fuera un ángel está pegando duro al corazón y bueno, un amor con espiritualidad, que está bien interesante. ¿Qué? ¿Usted qué es ítano venezolano? ¿Cómo ve la situación en Venezuela? ¿Cómo está sonando usted en Venezuela? Bueno, tuve la fortuna de empezar a la situación que estamos viviendo últimamente, bien compleja en mi país, pues, tuve la fortuna de en el National Report llegar al número uno con este tema, hace ya un año y medio. El tema todavía sigue sonando en radio y, pues, bueno, la situación de Venezuela esperemos superarla pronto porque, de verdad, todos los artistas nacionales venezolanos queremos, deseamos hacer nuestra música, desarrollarla en nuestro país y, pues, exportarla a otros países. Es por eso el motivo por el cual estamos acá en Colombia. Para mí, en lo personal, es un privilegio estar en Colombia y brindarle a todos ustedes este material que se hace con mucha pasión, mucha dedicación, cariño y disciplina. Esto requiere mucha entrega, mucha disciplina, trabajo. No se imaginan lo que significa ser artista, ser cantante, cuidar la voz y grabar una buena producción que a ustedes les guste. Que la música sea un mensaje de paz que se nos lleva ahora a Estados Unidos, a Centroamérica. ¿Cómo está esa gira? Así es. Estamos preparando una gira por todo el estado de Florida y los Estados Unidos. Primero voy a ir a Ecuador y posterior a los Estados Unidos y, bueno, vienen proyectos a futuro. ¿En Colombia cuándo lo vamos a tener? Bueno, en Colombia también pronto, en tres meses aproximadamente. Ah, ok. Vamos a estar sonando entonces con Ricardo aquí en Colombia. Invitación a los lectores de HSB para que disfruten su música y, hombre, a que vean esas letras maravillosas que enamoran desde el espíritu. Claro, bueno, primero agradecido por la invitación a todo el gran equipo de HSB y los invito a que me sigan por las redes sociales en Twitter, arroba Ricardo Malfatti, Instagram, rmalfatti, mi página web, www.ricardomalfatti.com y mi canal de YouTube. Pueden ver todo el trabajo que he venido realizando, los videos del video de Cifrón Ángel y todos los videos de mi trabajo discográfico y todo el material que hemos venido realizando en trabajo de promoción y lo que está por venir. En HSB disfrutamos con la buena música, ahora en todos los formatos. Contigo yo siento que el mundo se pone al revés Y hasta en el cielo podría explicar en tu piel Si fuera un ángel yo Le rogaría a Dios Que me dejara caer Para ser libre en tu ser Si fuera un ángel yo, me rebelaría por tu amor, renunciaría a la eternidad, mejor son tus besos que volar, pues a tu lado el cielo está. Si fuera un ángel yo, preferiría el paraíso de tu amor.